Este martes vuelven a aparecer en la corte los denominados narcosobrinos de Venezuela. Los abogados de los familiares de la pareja presidencial de Maduro y su esposa Cilia consiguieron que la corte escuchara sus objeciones a los informes presentados ya por la fiscalía que recomiendan una sentencia de cadena perpetua. Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas fueron declarados ya culpables del narcotráfico en el año 2016 pero una serie de maniobras legales han retrasado que se conozca su sentencia en Estados Unidos. Alejandro Rincón tiene la información desde el lugar de la noticia. Alejandro, un buen día. Hola Karen Ruz, televidentes del Canal de las Américas. 8 de la mañana, 57 minutos en la ciudad de Nueva York. En el transcurso de esta mañana se espera nuevamente que los denominados narcosobrinos sean transportados desde su lugar de reclusión que está a pocos pasos detrás de mí, el centro correccional de Manhattan, hasta la Corte Federal del Distrito Sur en donde tienen esta nueva cita con el juez Paul Crotty. Por esta razón hemos nosotros invitado nuevamente a la persona que ha hecho el seguimiento juicioso con NTN 24 de este caso. Se trata de la investigadora Maybor Petit, a quien le damos una vez la bienvenida a el programa La Mañana. Maybor, el tema esencial para hoy, ¿puede cambiar en algo esta audiencia oral que tienen los narcosobrinos con el juez Paul Crotty, dado que ya han sido declarados culpables por narcotráfico y estamos esperando su sentencia? La audiencia de hoy tiene que ver específicamente con los argumentos que fueron presentados por la fiscalía en los cuales se solicita cadena perpetua, motivado, entre otras cosas, a una larga conducta criminal de los dos acusados. Así es que hoy los abogados de la causa van a tratar de convencer al juez de la, si quiere, conducta-proba que tenían los dos acusados antes de ser interceptados por agentes de la DEA. Se me ha dicho que, pues, es muy probable que las cosas no cambien, motivado a que los argumentos presentados por la defensa han sido repetitivos y ya el juez los conoce y los denegó antes de que se produjera el juicio. Maybor, en días pasados también hemos tenido conocimiento de que han trascendido nuevos documentos, argumentos, mensajes de texto sobre la posibilidad de que los narcosobrinos estén involucrados en otros hechos, digamos, como que agravarían su sentencia a futuro. ¿Esto podría trascender en esta audiencia? ¿Es probable? Sí, va a ser discutidos sin duda alguna los elementos presentados por la fiscalía donde los dos acusados están aparentemente, son responsables del asesinato de dos personas en Caracas en el mes de junio del 2015. Hay que recordar que ellos fueron arrestados en noviembre del 2015. Y ese elemento va a ser importantísimo porque la fiscalía demostró con esas conversaciones, fotografías, etc., que los sobrinos tenían una conducta criminal antes de ser atacados por la gente de la DEA, lo que quiere decir que la discusión de hoy se va a centrar justamente en los elementos que hacen que los sobrinos no aparezcan como los jóvenes inocentes, sino como unos criminales de larga data. Y a futuro, digamos, si todos estos elementos probatorios tienen el efecto que tal vez se espera que tengan, la sentencia podría ser, digamos, la peor en este caso, porque la fiscalía había pedido mínimo 30 años de prisión. Sí, se habla en estos casos en los cuales hay una conspiración para traficar droga a los Estados Unidos superior a los 450 kilos de cocaína. Una sentencia severa podría ser de 30 años. Sin embargo, la fiscalía va a pujar hasta el último momento para que sean más años motivado, entre otras cosas, al elemento que ellos consideran muy grave, y es el relacionado a que los sobrinos utilizaron sus conexiones políticas con la familia presidencial para delinquir, lo cual debe ser castigado según palabras del mismo juez. Bueno, pues, gracias, Maybor. De acuerdo con lo que tenemos entendido, o más bien de acuerdo con lo previsto por las tablas o por las reglas de procedimiento que establecen las sentencias, si llegan a agravarse mucho más estas condiciones alrededor de la sentencia de los narcos sobrinos, incluso podrían llegar a recibir una penalidad de cadena perpetua. Por el momento, de acuerdo con lo previsto sobre las 11 de la mañana, hora local de la ciudad de Nueva York, está prevista esta nueva cita de los narcos sobrinos aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Gracias, Alejandro, por ese reporte de lo que sucede en la Corte con los narcos sobrinos de Venezuela, los denominados narcos sobrinos.